Los times y diretes entre Shakira y Yere Piqué van en aumento, pues a raíz del lanzamiento de la tiradera, las cosas entre ambos cada vez se ponen más tensas, ya que la presión mediática sigue asfixiando a la expareja y también a Clara Chiemarty, quien incluso habría sido hospitalizada por un ataque de ansiedad. Sin embargo, ahora se habla de un supuesto acuerdo entre Monserrat Bernabéu y su hijo para evitar una nueva pelea con la colombiana. Aunque muchos pensaban que con el acuerdo de separación entre Shakira y Yere Piqué, las aguas se iban a calmar entre ellos. Todo parece indicar que sucedió todo lo contrario, pues ahora hasta se atacan directamente a través de su música y en transmisiones en vivo, dando mucho de qué hablar en días recientes. La barranquillera no dudó en lanzar ataques a todos los bandos en la tiradera, tanto al presidente de la Kingsley como a Clara Chiemarty e inesperadamente también a Monserrat Bernabéu. A pesar de que se pensaba que la relación entre Shakira y la mamá del catalán era buena, la verdad era muy distinta y salieron a la luz videos donde maltrataba en público a la cantante. Ante las múltiples venganzas que ha sufrido, la especialista en medicina, física y rehabilitación llegó a un acuerdo con su hijo para evitar que tengan una nueva pelea que pueda derivar en peores consecuencias. Son muchos los que han mostrado un apoyo incondicional a Shakira, por lo que la mayoría de los malos comentarios van dirigidos a Yere Piqué y su nueva novia Clara Chiamarty. Sin embargo, sin dejar atrás a los padres del exfutbolista, es por eso que en medios internacionales han apuntado que su madre, Monserrat Bernabéu, es su más fiel consejera en estos días de penumbra, pues se presume que ambos llegaron a un acuerdo para evitar una nueva pelea con la colombiana. De acuerdo con el medio 20 minutos, Yere Piqué ha seguido al pie de la letra cada uno de los consejos de su madre, tras toda la polémica generada por su separación con Shakira, por lo que en días recientes ambos llegaron a un acuerdo para evitar una nueva pelea con la madre de Sasha y Milan, donde se estipula que la madre del exjugador del Barcelona no quiere que se enrede en confirmaciones ni desmentidos y mucho menos empiece una guerra mediática contra la madre de sus hijos. Es importante señalar que Monserrat Bernabéu ha apoyado a Yere Piqué en todo desde su separación con Shakira, pues para empezar ha acogido muy bien a Clara Chiamarty como nueva novia del dueño de Cosmos, pues en fotos recientes a la mamá del exfutbolista se le ha visto muy sonriente paseando de la mano de la española, demostrando que ya dejó atrás la buena relación que tuvo con la madre de sus nietos sin importarle nada.